Mientras que Federico sacará el armamento pesado Felicidades, futuros papás Siempre nos cuidamos ¿Qué habrá pasado? Fernando se meterá en problemas Si te quedas sin trabajo, nos tendremos que mudar con tu mamá Ay, patita Estás saliendo mejor de lo que yo esperaba Renta congelada, nueva temporada Este jueves al terminar el Noti